Haga ruido esta armonía porque no sube el fútbol, viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos del grito de gol. Venimos a los pechos de mentira, saluda a todos por el país de las maravillas, somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento que a la nunca gana la justicia, venimos a los pechos de mentira, saluda a todos por el país de las maravillas, somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento que a la nunca gana la justicia, soy habitante del llamado Tercerundo, el personaje más en este cuento es al absurdo, los de las primeras damas, hasta que vacías más al país, va de gala, sale muy caro, verse guapo, desde su parte, cada elección es popular, ya es bombardeado con promesas, volante, malla y camisetas, candidatos, buena onda, que no soy lo que me pierda, hay peras, no vencernos, regalando, no despensas, maldito que el que tú desde la democracia, informa que en las unas, todas las, a los fantasmas, se nos hizo el sistema, disculpen la tardanza, resulta que ha cambiado, la policía es un misterio del sistema, la policía es un misterio del sistema, la gente reza por milagros que no llegan, y nos sigue dando paro, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!